Quieren Tuzas cerrar C-23 con broche de oro, aseguró Selene Cortés. Las Tuzas quieren que la tercera sea la vencida, por lo que Selene Cortés aseguró que el plantel está enfocado en cerrar con broche de oro este claustro a 2023 y darle al club su primer título en la Liga MX Femení. Para la lateral izquierda, alcanzar esta instancia una vez era una meta personal trazada tras lo vivido justamente hace un año ante Chivas en el Grita México C-22, pues aquella ocasión no tuvo minutos. Sin embargo, ahora de vuelta a la titularidad, indicó que buscan aportar su granito de arena para quedarse por fin con el trofeo, que también a las Tuzas se les negó en el Apertura 2017. Jugar una final ahorita con Pachuca era de las cosas que quería cuando recién llegué, llevo ya cuatro torneos aquí, llevo dos finales ya, la pasa, no me tocó jugarla, pero estoy emocionada y tranquila que podemos sacar el resultado. Selene Cortés es de las futbolistas más experimentadas en estas instancias, pues con Tigres jugó cuatro finales, de las cuales conquistó los títulos en el clausura 2018, clausura 2019, guardianes 2020 y guardianes 2021. Para esta final ante América, comentó que los resultados en esta fase final han alimentado la confianza y han reafirmado sus capacidades en el terreno de juego. Motivadas, yo creo que ya vimos el primer paso, entonces ahorita la motivación pues no falta tanto individual y grupal. En el mismo tenor, reconoció que todo lo logrado individual y colectivamente, solo quedará como anécdota si no consiguen el título del clausura 2023. Yo creo que estamos donde merecemos, al final de cuentas tuvimos un torneo muy bueno, yo creo que los mejores torneos que hemos tenido, tanto individual como grupal, entonces estamos conscientes que nos falta cerrar con broche de oro y en eso estamos concentradas ahorita. Asimismo, Selena Cortés indicó que la sinergia de las Tuzas es la principal fortaleza que ve en esta final. El grupo está muy unido, al final de cuentas yo creo que cuando un equipo está unido y está compacto se nota dentro del campo, entonces eso yo creo que es la virtud más grande que hemos tenido. Sobre el rival, las Águilas de la América, indicó que es un plantel con bastantes individualidades, por lo que deberán mantener total atención con todas sus futbolistas. Pues América es un muy buen grupo, yo creo que cada una de las jugadoras que tienen, tiene muchísima calidad, tiene muchísima experiencia y pues vamos a cuidar todo el equipo. Yo creo que no podemos menospreciar a una jugadora porque como digo todas tienen calidad, entonces vamos a estar concentradas en poder quitar todo eso. Pues los tenemos que trabajar inteligentemente, como digo son dos partidos, entonces vamos a poder tratar de trabajarlos los dos para poder cerrar. Si se puede aquí, si no, tener la tranquilidad de poder cerrar allá. Con información de Alejandro Velázquez. Gracias.